¡Roberto! Esto es un cuartito aquí en Tepito, por aquí donde andamos. Y esto parece una bodega. Ustedes saben, yo con mi piratería. Mi mamá nada me dejaba poner. Tanta gente oscura, a puro criticar, a puro hablar mal. De verdad, yo no sé qué tienen esas personas. Me sentí un poco triste. ¿Pero qué culpa te hizo eso? Ni modo, tocó soportar para ellos. Porque esto no es mucho de mi interés. Los tickets, miren, ni para limpiarte, no te sirven. Yo así soy. Y ni modo. ¡Amor! ¡Roberto! Acá estoy. Ay, te amo. Llegaste puntual. Dame beso. Estoy en la transformación. Te espero ya. Ya te preparé comida. Ah, qué rico. No sé qué hicieron las señoras. Pero me veo bien bonita. Dolis, acuérdense que esta casa es nuevecita. Nos acabamos de venir por temporadas aquí. Todavía no he contratado un decorador. Todavía no hemos puesto orden. Y esto parece una bodega. Pero también estamos en remodelación en mi casa en Tijuana. Y dije yo, no, quiero tener remodelación en dos lugares. No me vuelvo loca. Prefiero estar así, ¿ok? Antes de que critiquen. Chicas, emocionadísima. Porque seguimos con los regalitos de cumpleaños. Y estamos alistándonos. Obviamente les estoy grabando vlogs, vlogs, vlogs aquí en TikTok. Por si no saben, les hacemos vlogs. Pepeñitos. Ya no hacemos tanto like. ¿Saben por qué no hacemos casi like? Porque es que son bien toxicados. Las cucarachas. Pero bueno, hacemos YouTube, hacemos TikTok. Y bueno, vamos a continuar. La verdad, dolecitas, los likes ya los hemos dejado por un lado. Porque desmotiva tanta gente oscura que se mezcla entre las dolls. A puro criticar, a puro hablar mal. Yo, si alguien no me cae bien, simplemente no lo consumo, no lo veo. O yo, si algo no me parece, me callo y continúo mi camino. Pero ese afán de estar tratando de lastimar, de hostigar, de acosar. Ah, mejor mil veces venimos aquí a YouTube. Y ahora pues nos van a estar viendo muchísimo por estos rumbos. Mi mamá siempre me suele estar así, siempre. ¿Quiere, Aline? Arregla la luz y no se da maquillado. No, es que se maquilla bien exagerada. Y habían visto las fotografías que subió hace rato mi Instagram. Me van a afunar, mujer. Y yo, aquí, aquí, yo sí me hice maquillada. O sea, no soporto, porque es que me maquillaron muy solo. Es que me gusta que me reclen. Yo estoy indignada porque a mí a los 12 años no me dejaban maquillarme. Es que yo tengo trauma porque Luciana tuvo su etapa emo de arqueta, no sé, de todo. Y entonces yo prefiero mil veces que ande con el rímel corrido a que ande de arqueta. A mí me dejaron mucho, me dejaron a los 12, 11 años ponerme así un glosecito. Miris, no se se envía. Chicas, es que a mí, mi mamá, nada me dejaba poner, no me dejaba ni ponerme corrector. Yo un día le dije, mamá, ¿me puedo poner corrector? Y me dijo, no, soy muy chiquita, se te va a dañar la piel. Y a Luciana, a Luciana la deja ponerse lo que sea, lo que sea. Hablando de, a esta Luciana la dejan ponerse lo que sea, lo que sea. El corrector, base, todo, hasta delineado, lo dejan ponerse. Y a mí, a su vez, no me dejaban. ¿Qué trae ahí, señor Angélica? Toda la misma reclamación. ¡Que es ropa! ¡Mira qué bonito! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Qué bonito! Dice, Pomeranian Beauty. ¡Ay, yo me lo quería quedar! Y mi cepillo de los perritos. ¡Ay, yo quería que fuera para mí! ¡Ay, qué hermoso! Vean, esta es como más blanquita. Y esta es más como cremita. Dice, Pomeranian, mascarilla. Esos tratamientos los exportan de España, ¿eh? Porque aquí en México como que no es tan usual el cuidado de las mascotitas. Pero yo soy la loca de los perros. ¡Mande! Ok, aclaro que estos productos los mandé pedir de España porque allá los encuentro. Pero si ustedes saben dónde puedo encontrar específicamente estos productos aquí en México, me resolverían la vida, pero muchísimo. Recomiéndeme que acepto recomendaciones. La verdad, en México no me ha tocado que nadie me recomiende. Y pues, ni modo, mamaluchona, sacrificona, y los tengo que ordenar desde España. Pero, please, si alguien me puede ayudar con productos buenos aquí en México, que ustedes los hayan probado, me dicen. Por favor. Miren, chicas. ¡Ay, vean! Este es el shampoo. Aquí hay dos shampoos para Pomeranian. ¡Qué hermoso! Y aparte, su acondicionador. Y aparte del acondicionador viene un aceitito, vean, hermoso. Es como un aceitito, me imagino que para su cabellito. ¡Qué hermoso! ¡Miren! Ya llegaron. Este es el Diego y la Diana con su vestido, amigos. Como dice la Yeren, vamos a cepillarlo con el cepillo de agua. ¿Cómo están listas? Si no están listas, nos vamos a osquillo y las llevan como a la Yeren. ¿Qué? Eh, la tiene la... ¿Pero qué culpa? ¿Pero qué culpa? ¿Pero si vas a... ¿Pues que no están listas? Pues sí, pero estoy esperando a la Yeren. Yo estoy esperando a ti. Pero estamos grabando. Miranda, Luciana, si no están listas, yo me voy a ir con el osquillo porque yo... Yo te lo llevo, mamá. Hoy es un día muy feliz. Ve cómo andas. Pero tú me robaste la Yeren. No, no, no. Ahí está la Yeren comiendo reata. Sí, pero... Ahí está comiendo reata. En realidad, son las 3 de la tarde y acaban de terminar de maquillar a mi mamá. No, ahí está la Yeren comiendo reata. Pero lleva como 10 minutos esperándome a Yeren. No, es que es una chinga. Es una chinga. Ay, mis criaturas. Sí, tráigalos, tráigalos. Ay, yo no fui. Yerraldín es la loca de las cejas. Tú fue la loca de las cejas. No, la Yeren es la loca de las cejas. Lo primero que llegue a ese día. Ay, mira, te arregló la cejita. Ándale, mírate, te la voy a depilar. Así. Mira, Martín. Ve, 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 no necesitas nada más. No juzguen mi casa que todavía no la remodelo. Estoy comprando muebles. Ok. Llevo la carriola porque van mis criaturas. Ay. Llevo mis criaturitas. ¿Dónde están las niñas? Llevo esta bolsa preciosa. ¿Cómo me veo? Muy guapa. ¿Sí? ¿Te gusta? Seguro. Vamos un poquito. Y un par de monedas me van a hacer. Vamos, chicas. Coco, ven. ¿No te vas a llevar? Mamá, espérate, mi hijo se le tapó. Cris, a un lado está un 7-Eleven. Ahí podemos llegar y comprar algo mientras. Chicas, no alcanzamos a comer porque mi maquillaje, los videos, todo. Oh, mira, ahí enfrente como que también hay lugares. Dato curioso, chicas. Ay, Sol León come burritos de un 7-Eleven. Y le da chorro. Lo dice, yo no voy a volver a comer burritos de frijol. Pero es que están tan buenos. Y luego, ay, no, no. ¿Seis burritos? Seis. No les voy a dar, ¿eh? Ay, Dolce, Dolce. La verdad, dato curioso de la Sol León. Pero la Sol León no funciona sin comida. Soy de la filosofía que para que uno pueda trabajar más a gusto, pueda accionar, puedas hacer todos tus quehaceres, tienes que andar con tu pancita bien llena. No sé si yo soy la única. Y si hay alguien más aquí, déjenmelo saber abajo en los comentarios. Si soy la única o hay alguien más que no funciona, no coordina sin alimento en la pancita. Se ríen y todo, pero no les voy a dar. Y principalmente a ti, Roberto. Me están haciendo bullying. Y ya le escucho la voz. Ok, ya. Entonces, chicas, Roberto es el hombre más odioso del mundo cuando no come. Pero ahorita le voy a dar de comer, porque no vamos a entrar a la low-y-ton sin comer algo. Vengo con todavía las criaturas. Ay, mira. Digo, al fin se dormió. Ay, la Sol León comiendo burritos. Qué naca y corriente. Burritos del 7-11. Muy buenos, muy buenos. Muy buenos. Ay, tengo 5 bolinillas y no me la acabo con las necesidades. Y aparte los dos que trajiste caben perfectamente. Tienen su vest también queda también. Sí. Es como para que tengas en casa. Yo me solté, estaba diciendo que tenías varios bols. Sí. Blanc nos ayuda. Esto tengo mucho. Están personalizados. Y los míos no están personalizados. Me gusta mucho la marca de low-y-ton, pero yo estoy buscando ropa, zapatos, bolsas. No precisamente, pero no vamos a desaprovechar la oportunidad, por supuesto. Ahorita que tengo un desastre en mis dos casas, una porque no está remodelada y la otra porque está en remodelación, no es como que precisamente que yo quiera muebles, o sea, pero me encanta la experiencia. Y luego, bueno, nos estamos pasando increíble. Sí, esto sí tengo para los sabones. Y me todo en la parte de allá, que es para un lugar de casa. Es para fanáticos. Yo sí soy fanática de la marca. Creo que es de la marca que tiene más cosas que me gusta. Sí. ¿Veis? Más grande, mayor. Sí. Guadal. Ya me siento señora de las lomas. Y ese también. Y ese es para lentes. Sí. Es, bueno, yo acomodo relojes y así. Ah, sí. ¿Esto para qué es entonces? Bueno, no, sí, para el lado. Ah, ok. Para los lentes de este lado. Sí. Y para guardar también. Sí, sí. Pero este color es nuevo, ¿verdad? Porque yo tengo un grafo y en este color. Sí. ¿Cómo lo veo? Sí. Seguramente es. Ajá. Gracias. 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 Mira, compártelo con el reloj. Muchas gracias. Sí. Bueno, es un desimparador de bolquilla. Ay, los amo. Es que estoy adicta a estos cofrecitos. Estos cofrecitos los adoro como pura. La pirámide, obviamente, en todo el paquete, los detalles para poder guardar como todos. Y lo puedes armar igual, como una pirámide. Y mira, si puedo decorar también la casa, por supuesto. Pues, o sea, así, pues, como lo tienen arreglado. ¿Son nuevas fragancias o son las de...? ¿Hay más nuevas o son las que salieron más en...? No, estas sí, hemos tenido este tiempo. Apenas va a salir una nueva de esta colección. Mira, ahí puedo ver. ¿Se huele con más fresa? Sí, huele un poco más fresa. Pero a mí me gustan más los tonos así como... Hay uno que ya dejaron de producir que era mi favorito. Ay, que no sé, la verdad lo vamos a hacer en francés. ¿Cuál es lo que te parece gustar? ¿Qué? ¿Como? Algo así. ¿Por qué? No sé, ¿cómo? No recuerdo el nombre de mi perfume favorito, pero, o sea, siempre se me olvida, chicas, porque está en francés. A duras penas hablo el mexicano. Pero es un perfume que lo he usado por muchos años de mi vida. Ya no lo producen, excepto para los que tengamos y conservamos el frasquito. Pero siempre que voy a la Lobotone, nunca llevo el frasquito. Creo que si lo siguieran produciendo y lo tendrían a la venta, yo cada que entrara, llevaría uno. Me encanta. Ay, pero por supuesto, queridas, yo sin Photoshop no salgo y ni modo por las que me critiquen, pero yo, yo así soy y ni modo. Por favor, me haces Photoshop. Ay, si me veo meca. Al tanto que se las pate y ya las voy a modificar. Sí, para que te hagas. Se las puse lo que también nos quiere. Alguien es que hagamos una sin la compra. Ah, sí. Me encantan las que son así como con diseño. ¿Esta la tienes en este tamaño? Sí, porque es que es tamaño y eso es súper... ¿Cómo? ¿Cómo? Y lo cuesta. Tenemos una muy impresionante ahora en la sala, en la siguiente sala. No va a ser el mismo terminado, pero aquí es esto. De verdad, 200 fotos. Sí. Y a ver si usamos. A todos los pasadores. Sí, Dolce, todavía no perdono a la Oski. No la perdono. Nos vamos a ir de viaje. Van a ver unos videos próximamente donde vamos a andar en Cancún y yo me voy a vengar. Fueron como 300 fotografías y yo, horrenda, Dolce, pero horrenda. Se me veía la cara así como una torta, hinchada, inflamada. Ay, no, no, no. De por sí uno está feo, Dolce. Pero digo yo, Oski, me voy a vengar. Me voy a vengar. ¿Cuántas y plástico? Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Una! Este es tan espectacular, es una locura. Oigan, y les informo, les prohebo del nuevo chisme de la Soleón. Resulta que este no es Soho House, no queridas. Esto es un cuartito aquí en Tepito, por aquí donde andamos. O sea, ustedes saben, yo con mi piratería, ¿cómo es posible que la hayan invitado? Queridas, como les explico, Tepito está aquí a la vuelta. En los campos alisos, en París, les cierran a mí la tienda. ¿Sí? Sí. Empiecen a hablar con el campo. No, 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 no. Tengo más piezas, no tanto como ropa, pero mira este baúl para... Las botellas. Exactamente. Las carteras de igual exóticas. Hay que bonito trabajo, así también. ¿Cocotillo? Sí. ¿Y por qué? Se sentía... Sí, poroso. ¿Cómo o no? No sé, no sé si no trabaja. No, es que se trabaja. Yo la verdad, hubiera preferido igual. Como que esto no es mucho a mi interés. ¿Cómo que no? Una planta. Oye, es que es como una mecánica. A ver, acomódatela bien. Está súper bonita. Sí, pero no me gusta. Está bonita, pero no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Ay, obviamente, dóblatela, acomódatela. A ver, ven. Ay, se parece a la... ¿Me ayuda? No, esta sí, quiero... Roberto, eres bien sangrón. Está bonita. Es como las que tienes, porque es tan sangrón. Sí, la vemos como muy... Ay, les dije, les dije, les dije. Roberto, lo tengo que llevar con un costal de comida así canino. Roberto, de veras, esto no es nada. Ustedes no se imaginan cómo se transforma sin comer. O sea, yo no funciono sin comida, pero tampoco me pongo idiática, odiosa, sangrona. Ay, no, no, chicas. Pero bueno. Comida canina, agua, cara. Comida papel. Ay, estoy triste porque yo pensé que... tenían súper de ropa... Es que yo compro mucha ropa. Lleno. Me encanta. Y bolsas también. Chicas, yo casi no salí en este video. Les ofrezco una disculpa. ¿Y por qué no salí? No iba a ir. Se supone que no iba a ir. Cuando fue mi mamá y ya estaba ya toda totalmente lista y entró a mi cuarto, yo literalmente estaba en... Porque no me había cambiado. Apenas estaba eligiendo, ¿por qué me voy a poner? Y mi mamá... No estás lista y todos ya nos vamos. Y pues me tuvieron que dejar y pues me dejaron encargada de las bebecitas. Así que... Ni modo. Tocó soportar para ellas. Y de aquí vamos por ropa. Eso está muy... Es que ya está muy... Le dije, mami, se parece a ti esa bolsa y nada más por eso la va a llevar. Me muero, me muero, me muero. Güey, me falta una bolsa, me falta una bolsa. No, a ver. Ay, yo qué hice, me había asustado. Fíjense, para las criticonas. Ni les voy a decir cuánto cuesta esta bolsa, pero me la echaran en una pinche caja de zapatos. Algunas ancianas, traumadas, psiquiátricas, psicópatas no van a soportar. Estas son algunas de mis compras más nuevas que he comprado. Y es que esta me pongo mejor ahora. Vean, chicas, el Roberto me acaba de regalar este relojito. También muy lindo él, muy bello. Y bueno, les muestro alguna de las compras. Esta me fascinó. Creo que me voy a cambiar, me voy a poner esta, ¿verdad? Dice Miranda que esta bolsa le recuerda a mi personalidad. Porque no es una bolsa que se vea como así frágil ni nada. Se ve fuerte. Chiquita, pero ajá, pero es chiquita, pero es... Y llena de brillantes. Dice Miris, chicas, que estas bolsas... Esta en específico a ella le recuerda a la personalidad de su mamá, que es una bolsa azul marina, muy brillosita, con bling bling. De hecho, no la iba a llevar, pero yo le dije, mamá, es que se parece a ti. Le llevo. No la iba a agarrar, la había despreciado porque le había como que tomado más en cuenta yo a las bolsas estas. Oigan, para las que, sin verme mal, las bolsas de cocodrilo tienen tres diferentes acabados, queridas. Pero este es un shiny, 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 muy brilloso. Y no es de charol. Pero entiendo que hay cierta gente que no tiene el conocimiento y cree que cuando la bolsa brilla mucho es de charol. Pero no, chicas. Es el acabado shiny. Sin embargo, hay acabado como este, que es entre shiny y mate. Y la verde es totalmente mate, mate, mate. Y aquí les estoy mostrando tres diferentes acabados. Este es mate completamente. Este es medio mate, medio shiny. Y este es shiny, shiny. ¿Cuál es su favorita? Ay, no. Eso no lo puedo decir. Hablando de la Hermes, también es shiny, shiny, shiny. En realidad, si tú pones una Hermes y pones una Louis Vuitton, es la misma calidad. Esta es una marca y esta es otra marca. Pero realmente es lo mismo. Y esta, que es de la marca Dior, también es mate, 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 mate. Como esta. Son súper bonitas. Entonces, para que sepan, cuando ustedes le vean una bolsa brillante, significa que es el acabado shiny. No es que sea shadow hole. La azul. ¿Cuál? Ah, de verdad. Esta amarilla. Si se fijan, esta amarilla tiene un acabadito entre shiny y entre mate. No es totalmente mate. ¿Se fijan? Es como, ajá, no es totalmente mate. Es como... Como entre brillosa y mate, pero todas son personalizadas. O sea, las hace un artesano a mano y todas quedan diferentes. Y bueno, por acá tengo otra cosa más. Uy, estas están bien lindas. Fíjense que yo nunca hago videos de este tipo, pero con la campaña que me hicieron me dije, vete a comprar a tus tiendas favoritas, tus artículos favoritos. Grabé, fotografié. No me atrevo, no me atrevo a verme tan ridícula como para esto. O sea, la verdad, esto sí me da como pena. Aquí traigo la factura en estas condiciones. Todo te queda en un registro, chicas, dentro de, pues, la aplicación de Hermes. Fue pagada por un American Express. Aquí dice Hermes, París, México. Es que no se va a ver nada. Los tickets, miren, ni para limpiarte el **** te sirven. Todo queda en un registro. Yo no soy revendedora de bolsas. ¿Entienden? A mí no vale **** los tickets. Y en esta cosita venía la factura. Y ya, equis. Lo que importa es la hermosa bolsa. Y por acá compré otras cosas. Todo tiene garantía, chicas, de por vida. Estas cosas tienen garantía eternamente. Yo pensaba, ya sin el ticket ya no podías hacer cosas. No, el ticket es para limpiarte el ****. O sea, tú vas, hay una base de datos, hay e-mails, hay correos electrónicos. O sea, el papelito es un protocolo que te tienen que dar. Yo soy fan de los cofres. Es hermosa. Yo soy fan de los cofres. Y ya me viera yo guardando. No, hombre, tuviera un cerro de tickets. Pues así muestro yo las compras. Es que a mí me da hueva. Yo he visto gente que hace que con el pañuelito y los guantes. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que se hayan entretenido muchísimo. Dígame qué bolsa es su favorita. ¿Cuál es la preferida? Esta es mi bolsa. Me encanta porque yo siempre traigo estos anillos. Me los ha regalado Roberto los cuatro. Ese es de matrimonio. Pero mira, los brillantes que vienen aquí con los diamantes. Se ven bien. Bye.